¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy tenemos un episodio de programación y pues para demostrarle a la gente más que nada que cualquiera puede programar no, esto no es cuestión de ingenieros ni nada de eso, es más una cuestión de creatividad y ahora lo vamos a ver muy fácil, muy fácilmente Vamos a instalar los primeros un programita que se llama Notepad++ y pues nada más nos metemos aquí y lo descargamos yo lo tengo descargado aquí le damos en download, yo ya lo tengo descargado y pues nada más lo ejecutamos esto por cuestiones de tiempo, no quiero hacer el video más largo ya nada más le damos aceptar, siguiente, aceptar, siguiente, siguiente instalar aquí este icono es para crear un icono del escritorio pero ahorita no lo necesitamos aparte yo ya lo tengo instalado, entonces lo voy a cancelar pero ustedes le dan instalar ya teniendo este instalado ya lo encontramos aquí muy bien, ya que tenemos abierto nuestro programa nos vamos a archivo guardar como y le vamos a dar el formato el formato es muy importante porque es lo que va a distinguir a nuestro programa de los demás este programa va a ser en windows entonces el formato el formato es .bat nomás le ponemos un nombre por ejemplo programa y .bat así tal cual lo guardamos en el escritorio para encontrarlo fácilmente y aquí ya está si se fijan el texto ya tiene colores es porque ya agarra un formato nuevo y la primera línea de código a escribir es el es el eco vamos a ver vamos a ver tres tres comandos importantes que es el eco son las etiquetas y son las funciones entonces vamos a empezar con lo básico un programa en ms2 o en bat hay que referirnos más bien en bats porque ms2 es otra cosa el primer comando es el hecho y lo vamos a apagar para que se apaga el eco el eco lo apagamos para que los comandos no se vean en la pantalla de la consola si lo activamos los comandos se ven ahorita lo vamos a ver más en detalle el siguiente comando pues ese es el mismo es el mismo pero vamos a mostrar un texto el famoso hola mundo lo guardamos y se me olvidó aquí un paso muy importante es poner un pause porque esto es como una receta de cocina la computadora va a leer de línea por línea esta se las va a brincar porque no tiene nada después va a leer esta línea y la va a ejecutar y así si no tuviera este pause el programa iría consecutivamente hacia afuera y no llegaría a ningún lado se cerraría solo entonces lo guardamos y vamos a probarlo aquí está nuestro programa y aquí está el hola mundo está un poquito sucio todo pero ahorita vamos a ver cómo solucionarlo este es nuestro pause este es el texto del pause entonces presiono cualquier tecla y si se fijan se cierra ¿por qué se cierra? porque ya no hay código abajo ya no hay nada que leer la computadora lee esto y lo interpreta y te lo enseña en la pantalla para mostrar esto de una manera más amena vamos a copiar este hecho y lo pegamos abajo y arriba pero este hecho si no tiene ningún texto afuera genera un error para que no se genere ese errorcito hay que ponerle un punto a esta línea de código le pongo el punto por simple simetría la verdad no me gusta que esté que no esté simétrico digan obsesivo no sé y aquí este pause también lo podemos silenciar pero ya después veremos cómo vamos a ver cómo funciona y aquí está este es nuestro programa si se fijan los otros ecos ya no hicieron nada y no generaron error si si yo ahorita le doy enter me salgo si le quito los puntos me genera un error hecho está desactivado entonces para eso es el puntito él lo interpreta como texto pero no lo muestra entonces eso es bueno porque la imagen sale limpia no sé no sé por qué sale este este hecho no debería de salir es raro pero vamos a solucionar eso el siguiente comando son las etiquetas las etiquetas son muy fáciles de distinguir porque empiezan con dos puntos y después el nombre que tú quieras yo le voy a poner el nombre no debe de llevar espacios y si quieres un espacio le puedes poner un guión pero no debe de llevar espacios no debe de estar separada la frase esta etiqueta viene acompañado de otro comando que es el goto el goto nos deja regresar a la etiqueta para eso escribimos goto y el nombre de nuestra etiqueta con todo y los puntitos podemos aquí podemos dejarlo así para que se vea de otro color y poderlo distinguir así yo sé que este es el principio y este es el final de mi ciclo esto es un ciclo porque esta línea de código me va a redireccionar a la etiqueta después va a leer esto pause y me va a redireccionar ahorita vamos a ver eso vamos a ejecutar el programa después de que lo guardemos después de que lo guardemos muy claro y aquí está si yo le doy enter me va a dirigir a la etiqueta y me va a dirigir y me va a dirigir y así infinitamente porque está escrito no tiene ningún otro parámetro entonces va a seguir haciendo eso hasta el final de los tiempos ¿no? muy bien hasta el final de los tiempos este ciclo se repite y se queda todo aquí escrito entonces ¿cómo le hago para yo limpiar la pantalla? ese es un comando extra que hoy les vengo ofreciendo como su revendedor no, no es cierto es el CLS y este comando nos limpia la pantalla entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro programa y ahora le doy enter y si se fijan ya no se reescribe ya no ya no se reescribe ya se sobrescribe ya no se ven varias veces pues muy bonito pero hola mundo ¿qué tiene de entretenido? vamos a ponerle un contador aritmético pero eso lo vamos a ver a la próxima este tutorial va a ser de paso a paso porque los quiero adentrar al mundo de la programación para ya después poder hacer una inteligencia artificial o lo que ustedes quieran un sistema para medir cifras de inversión o de capital o un sistema para para calcular algo ¿no? ya eso es lo de menos eso es lo de menos en realidad entonces el tercer comando son las funciones y una función pues no es nada más y nada menos que esto mismo vamos a copiarlo ya lo ya lo tenemos aquí y puedo hacer un zoom aquí tenemos las herramientas podemos hacer un zoom y puedo ver aquí los dos textos al mismo tiempo ¿no? pues muy fácil para que este se convierta en función lo único que hay que cambiar es la palabra al final de este texto que es eof este cambio genera que sea una función entonces este pause lo podemos quitar de aquí una función lo que es es un paquete este es un paquetito que hace algo entonces cuando yo lo mando a llamar a algún lado va a fabricar esto mismo que está aquí voy a quitar el el que limpia la pantalla y voy a dejar únicamente los la función que hace el texto ¿no? aquí está limpio nada más está la etiqueta el final de mi función y aquí están los los ecos únicamente aquí voy a hacer lo contrario voy a quitar los ecos voy a dejar el el que limpia la pantalla y voy a dejar el pause también voy a dejar el goto que me regresa de la etiqueta entonces para para ejecutar esta función aquí adentro de este bucle esto se le podría decir un bucle porque solo hace esto solo hace círculos recuerden que este goto me me redirige entonces como llamo a la etiqueta de aquí abajo a nuestra función pues la voy a llamar con un call y ya saben nuestra nuestra etiqueta ¿no? esta es la identificación para cada una y aquí estoy estoy dándome cuenta de algo este programa cuando das doble clic a un texto y lo seleccionas también se seleccionan todos los textos que sean idénticos y eso no debe de pasar porque esta función debe de ser independiente de esta entonces le voy a cambiar el nombre aquí le voy a poner bucle al cambiarle el nombre aquí se la tengo que cambiar también acá y nueva función se queda igual así la puedo mandar a llamar y va a ser única entonces vamos a ponerle algo un poco diferente hola mundo y vamos a ejecutarlo entonces aquí tenemos el texto y si se fijan le doy enter y es prácticamente lo mismo pero aquí en el código cambia muchísimo porque ya es una función y aquí nada la estoy llamando puedo hacer algo que es copiar esto varias veces ponerle función 1 o función 2 aquí ponerle ya estoy aquí 2 aquí solo solo copio esto no se me vayan a confundir esto sigue siendo lo mismo solo que los duplique y les cambie sus nombres para que fueran diferentes es prácticamente lo mismo y ahora lo vamos a ver si le doy doble clic al primer call me pone con esta etiqueta si le doy doble clic al segundo me pone con la de abajo si le doy clic al tercero me pone con la de hasta abajo entonces las voy a llamar a cada una independientemente cuando ya tenemos un bucle que da vueltas nada más podemos hacer un truco muy bueno guardamos el archivo y lo único que hacemos es dar enter y si tenemos suerte nos va a salir este pequeño error damos otro enter y se va a reconstituir entonces cada vez que doy enter ya me salen los tres textos mira porque estoy llamando a las tres funciones a la vez entonces hasta aquí la clase de hoy creo que con esto ya tienen para practicar pueden hacer funciones del nombre que quieran y ponerla para ver que pasa le pueden quitar el de limpiar pantalla y se lo pueden poner en una sola función o en otra no o pueden hacer ahí varias combinaciones un ejemplo un ejemplo nada más este este que limpia lo voy a quitar de aquí lo puedo poner en la última función que creen que pase si usamos la lógica se va a limpiar todo todo lo que esté atrás de ese comando entonces vamos a ejecutarlo y exactamente hola mundo ya estoy aquí y tres y tres a te a a a a a Gracias por ver el video.